Bienvenidos, en esta oportunidad queremos mostrar el módulo de archivos dentro de nuestro sistema de recursos humanos. Un módulo que permite el alta de los funcionarios, las distintas sucursales, los periodos fiscales, los distintos feriados nacionales, las tolerancias, el cargo de cada funcionario, las oficinas, el seguro social, sea público o privado, histórico de sueldos mínimos, permite la modificación del contrato y una modificación del modelo de certificado laboral. Entonces, lo primero que hacemos aquí es crear las distintas sucursales, crear los periodos, en este caso el periodo fiscal, los distintos feriados nacionales. En el caso que existan modificaciones, podemos crear un nuevo feriado, podemos inactivar los feriados y afectar los personales que van a estar siendo trasladados a ese nuevo feriado. Podemos crear las tolerancias de llegadas tardías o retiro anticipado, en el caso que existiese un reloj marcador biométrico. Podemos crear los cargos dentro de cada dependencia, crear las oficinas, agregar nuestro histórico de suelos mínimos. En el caso que tuviéramos alguna modificación dentro del periodo fiscal, agregamos la fecha desde que momento existe la variación del salario. Y tenemos lo que sería modificación de contrato, la cual al momento que indicamos esto, nos va a mostrar un contrato que sería la estructura en sí, la cual podemos agregar imagen, podemos agregar cláusulas, hacer modificaciones del texto, ¿verdad? Y una vez dicho esta modificación, podemos darle la opción de guardar y esto ya queda establecido para esta empresa. Así como también nuestro certificado laboral, permite la modificación en el caso que se necesite algún tipo de texto o concepto que se desea agregar dentro del certificado.